En mi mesa favorita Sírvanme lo que me gusta que otra vez voy a beber Nuevamente estoy herido, otro amor se me ha perdido Como todos los de ayer He querido hacerme fuerte, no hacer caso de mi suerte Pero no puedo entender Y aquí estoy por mis pasiones otra vez Tomando, escuchando mis canciones Que me están llegando muy adentro de mi ser Aquí en mi mesa favorita Por esa cara tan bonita Estoy llorando a carcajadas Y estoy brindando en cada copa Por esos ojos y esa boca Que en realidad no valen nada En mi mesa favorita Sírvanme lo que me gusta que otra vez voy a beber Que aquí estoy con mis pasiones otra vez Tomando, escuchando mis canciones Que me están llegando muy adentro de mi ser Aquí en mi mesa favorita Por esa cara tan bonita Aquí en mi mesa favorita Caraca la copa, por esos ojos y esa boca, que en realidad no valen nada. En mi mesa favorita, sírvanme lo que me gusta, que otra vez voy a beber. Que aquí estoy con mis pasiones, otra vez tomando, escuchando mis canciones que me están llegando. Muy adentro de mi ser.